Mientras tanto, epidemiólogos advierten que sin la llegada de la vacuna contra el COVID-19, las vacaciones y actividades religiosas de Semana Santa podrían ser canceladas por las autoridades, esto debido a la alta cifra de muertes y contagios sin una forma de inmunizar a la población. Sí, como va la situación, a lo mejor el gobierno va a tomar la decisión de cancelar las fiestas de Semana Santa, así como el año pasado, porque ni siquiera la apertura de una vacuna, la oportunidad de tener una vacuna tenemos. Entonces no nos queda de otra, o nos morimos en gran cantidad o prevenimos la infección. Entonces veo esta Semana Santa, hoy empezó la cuarema, faltan 40 días y usted sabe el folgorio de gente y si no se toman medidas restrictivas, mire, yo creo que si no viene y aunque venga, va tarde, está en riesgo, está en riesgo, está en riesgo. La vacuna debió estar aquí, por lo menos, así por lo menos, cuando se dijo hace dos meses que iba a estar en febrero. Si no se restringe la circulación y hay Semana Santa. Bueno, van a haber más casos y la tragedia va a ser pe... Gracias. Gracias.